Música No te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, en el mundo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje de desaspiré Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí Y si esta noche hay que hacer Iba cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Oigo ruidos en la calle Oigo pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes fuera Pasa Ten las llaves de mi casa No te irás de aquí Nada Nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada Nada sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo Sigue Nada 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 sin ti Nada sin ti Nada sin ti No soy nada No soy nada sin ti Nada Nada sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada Nada sin ti Si no te tengo a mi lado No puedo vivir 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 Gracias por ver el video